Y desde la Huasteca ahora nos vamos a ir hasta Castillo de Teayo, donde comenzaron la vacunación y es el ejército el que se está haciendo cargo. Este lunes se puso en marcha la vacunación contra el COVID-19 a mayores de 18 años. Desde temprana hora, cientos de jóvenes procedentes de distintas comunidades y de las colonias de esta villa se congregaron en inmediaciones de la Plaza de la Pirámide en espera de turno para ingresar al auditorio municipal y recibir la primer dosis de biológico. Fue personal de la Sedena el que se está haciendo cargo de este municipio en la aplicación de la vacuna para este grupo poblacional, misma que era esperada desde meses atrás, por lo que los jóvenes han respondido de manera positiva, formando largas filas para la inmunización que continuará este martes. Para este grupo, en el que se incluye a embarazadas de hasta nueve semanas de gestación, se estarán aplicando un total de tres mil trescientas dosis. Cabe hacer mención que los días martes 10 y miércoles 11 de agosto se aplicará la segunda dosis para el grupo de 40 a 49 años y va a ser en el COBAEP 23.